Oye, Siri, ¿por qué sigo soltera? Porque no te aguantas a ningún estúpido y los hombres de ahora no quieren ofrecer nada más que su dinero corto. Siri, ¿por qué tengo una relación estable? Porque encontraste una mujer inteligente que se respeta y no te culpa de sus errores, se valora y no se vende por dinero y no está pensando solo en cosas grandes. No, pues queda claro, te vas a quedar soltera. Lo que pasa es que hay veces que necesitamos que nos expliquen ciertas cosas como esta. ¿Recuerdan esta noticia? Que se hizo viral en todos lados de estas dos mujeres que asesinaron al pequeño Lucio de tan solo 5 años. A golpes. Y posteriormente, meses después, se supo que esta chica que era el hombre en la relación, espero lo haya dicho bien, abusaba sexualmente del pequeño Lucio. Y esas son las cosas que necesitamos que nos expliquen porque tu movimiento no salió a pedir justicia, aunque recibieran un castigo ejemplar estas dos mujeres, sino salieron a defenderlas. Sí, a defender asesinos. Y lo peor aún, a justificar sus atrocidades que habían hecho estas dos chicas. ¿O qué les parece si recordamos a esta pareja de mujeres que le cortó el miembro a su pequeño hijo porque no querían un varón y querían que se pareciera más a una mujer? Y posteriormente, pues le quitaron la vida, ¿verdad? Porque desafortunadamente, la carita de este niño le recordaba a su ex marido de alguna de estas dos tipejas. Y obviamente, lo que necesitamos que nos expliques es por qué tu movimiento una vez más salió a defender a estas asesinas. Y sí, una vez más, a defender sus atrocidades que habían cometido. Con comentarios muy inteligentes que les encantan como él. No sabemos lo que el niño les habrá hecho para recibir tal castigo. Pero, claro, un pequeño niño opresor y machista que hizo algo indebido para que ellas le cortaran su miembro y lo asesinara. ¿Y por qué no recordar esta joyita de esta mujer que asesinó a su mejor amiga? Sí, carnales, asesinó a su mejor amiga para robarle a su hijo. Por eso fue asesinada una mujer por otra mujer. Pero, ¿saben qué fue lo que sucedió? Que esta asesina, como la mejor amiga, no pertenecía a ningún movimiento feminista. No pertenecía, de hecho, a ningún movimiento. No era viral, no era cosa de poner la atención. Entonces, ahí no se manifestó absolutamente nadie. Y eso es lo que necesitamos que nos expliquen a veces. Así es que no lo tomen a mal, mis queridas amigas feministas. Solamente preguntamos el por qué de muchas cosas que no entendemos. Porque algunas las defienden, a otras no. Si no piensan como ustedes, otras chicas son funadas, etcétera, etcétera. Ni qué decir de los hombres. Solamente es una simple pregunta que no entendemos. Es por qué tengo una olla de tamales en la parte de arriba y está vacía. De esa misma manera, preguntamos por qué defienden asesinas y justifican atrocidades. Pero eso es todo. Yo soy su amigo La Pulga 849 y les mando unos besotes. Unos besotes hipócritas. Da un paso sí, les ha tocado el patriarcado. Les han dicho que los hombres no lloran. Les han dicho, si juegas con muñecas, te vuelves gay. Les han dicho, si te pegan, pega. Les han dicho, vieja el último. Les han dicho, pegas como niña. Les han dicho, debes tener muchas novias. Les han dicho que no pueden tener miedo. Les han dicho que los hombres no lavan, no planchan, ni cuidan bebés. Como habíamos dicho, los micromachismos son estrategias sutiles e imperceptibles de dominación de lo masculino sobre lo femenino. Algunos otros ejemplos que podemos mencionar son frases como, ¿no te vas a arreglar para salir? Uno, como si ya estuviéramos descompuestas. Y dos, como si no nos gustáramos nosotras, no fuera suficiente y nos sentimos que ya estamos bien como para salir de esa forma. Otro puede ser, estás en tus días, porque para las mujeres es poco o mal visto que podamos exacerbar nuestras emociones, específicamente si están vinculadas a los enojos o a los llantos. Otra podría ser el, ¿por qué tan solitas cuando están en un bar o en un restaurante con más amigas? Cuando estamos tres, cuatro o cinco, como si para estar acompañadas tuviéramos que estar cerca de algún hombre. Y una óptima acción son los cambiadores de pañales de bebés en los baños de mujeres, cuando los hombres también ejercen su paternidad. Estoy trabajando pero tengo que responder esto. No querida, femenino no es un sexo, es un género. Tanto lo femenino como lo masculino son categorías de género. Es un constructo social que tiene atributos históricos, sociales y culturales. Que se asocian lo femenino con ser mujer y lo masculino con ser hombre. Lo que vos me estarías diciendo es que ser mujer es feminidad y ser hombre es masculinidad, cosa que nada que ver. Ahora lo que define ser hombre y ser mujer es el sexo. By the way, el género es algo totalmente sexista porque es lo que se espera de un hombre o una mujer dependiendo su sexo. El hecho de que sigas propagando esto de que ser mujer es feminidad es totalmente sexista. Porque seguís fomentando los estereotipos de género que las feministas están tratando de acabar. El chismo que creo que a todas nos pasa muy seguido es cuando vamos a comer a un restaurante con un hombre. El hombre pide una bebida no alcohólica y tú te pides una cerveza, un vino, lo que sea. A la hora de llegar la cerveza va para el hombre y la bebida no alcohólica va para la mujer. Porque las mujeres no toman, las niñas bien no toman. Y esto no acaba aquí. A la hora de la cuenta, por más que sea la mujer la que la pida, por más que sea la mujer que tiene la cartera enfrente de ella, al pedir la cuenta llega el mesero o la mesera y se la da directamente al hombre. Como si por ser mujeres no pudiéramos pagar nuestra propia cuenta y hasta la de alguien más. Quitémonos de la cabeza esa idea de que una mujer depende siempre de un hombre. Mujer, no lo ayudes, no le aportes a salir adelante ni a conseguir sus metas. Hombres, apoyen a sus parejas a lograr el éxito, carnales. Y más aún si ha estado contigo tu pareja en las buenas y en las malas. Si tienen familia, carnales, fortalezcanla. Solo recuerden que si uno llega al éxito, automáticamente los dos son exitosos. Ah, sí, por cierto, mujeres como esa, carnales, se consigue con dinero y mejores. Yo soy su amigo La Pulga 849 y les mando unos pinches besotes opresores. No me agrada el, tengo razones, sí. Buenas razones, sí. ¿Cuántas razones necesito? Ninguna. No me agrada y ya. El hombre que no te da ni para el pelo, ni para las uñas, ni para tu ropa, ni para tus cositas, no merece cuquilla. O sea, sé que si no hay lanita, no hay cuquilla. Si lo que tú tienes para ofrecer en una relación amorosa y sentimental es tu c***a, entonces no te quejes que cuando haya lanita, busquen otra c***a más bonita y jovencita. Si para ti las relaciones es un trámite y te conviertes en un objeto, no te quejes cuando te traten como uno. Y más aún, si hay más mujeres que piensen como tú, entonces quiere decir que cuando haya lanita, habrán mucho más c***as. Ya saben, yo soy su amigo La Pulga 849, ya saben, chiquitos, a todos los quiero, cuídense. Ministas en México, realmente creen que están organizando una revolución, las tipas creen que el Estado les teme y que la población les respeta. Pobres ridículas, eso no podría estar más alejado de la realidad. Déjenme les digo una verdad palpable, ustedes no podrían hacer absolutamente nada que el Estado no quiera que hagan. Si están haciendo todo lo que están haciendo es porque el Estado se los permite, porque las autoridades han mostrado laxas ante su pinche rebeldía, o acaso las han intentado reprimir con violencia. No lo han hecho porque si el Estado lo hiciera ahorita se vería mal y ganaría más fuerza su movimiento. Entonces se van a esperar a que ustedes sigan haciendo su desmadre, porque con cada desmadre que hacen, ustedes están ganando la enemistad del pueblo y eso le conviene al Estado. Al Estado le conviene que la población en general las odie, porque vivimos en un país democrático. Entonces al Estado únicamente le importa la opinión de la mayoría, naturalmente. Ustedes son una minoría ridícula, ustedes no son como los movimientos en otros países, donde salen a marchar decenas de miles de personas al unísono, que no tienen que romper nada porque su presencia pesa. La presencia de ustedes no pesan, ustedes no son nada, por eso tienen que romper cosas, para que la noticia sea que rompieron cosas, no su presencia. La noticia no es su voz, la noticia no es su opinión y su marcha, la noticia es el daño a la infraestructura. Ustedes son insignificantes y el Estado lo sabe. Al Estado les da risa sus aires de revolucionarias y al pueblo también, pero el problema es que al pueblo también le da coraje. Y ni siquiera va a tener que reprimirlas el Estado si esto sigue creciendo al paso que va, porque van a surgir grupos de choque conformados por civiles que las van a tumbar tan rápido que no van a saber ni de dónde les van a llegar los dejasos. Pero es que las van a agarrar como si fueran de hule, porque ustedes se las están buscando. Neta que yo no las odio. Si las odiara no les estaría dando estos consejos. Ustedes no son malas personas, son gente... Ese es el problema. Son gente estúpida, a lo mejor con buenas intenciones, pero gente estúpida que no sabe cómo canalizar una protesta y se quieren sentir revolucionarias las pobres. Ustedes están cavando el hoyo en el que el Estado las va a meter. No se están ganando el respeto de nadie. Hay exactamente la misma cantidad de pobres hoy que los que había antier y su marcha fue ayer. No están logrando nada, no están mitigando el problema que les molesta, no están haciendo que el Estado tome cartas en el asunto, no están ganándose simpatizantes a su causa, todo lo contrario. Enemigos. Están haciendo que se pierda el foco de los violadores para que se enfoquen en el desastre que ustedes hacen. Están logrando que el Estado la cerría de ustedes y están haciendo que las personas sientan desagrado por su causa. Nada que agregar, carnales. Lo dijo todo máquina de fuego. Y no lo tomen a mal. Neta, tómenlo como un consejo. Cayeron en el juego del Estado y las van a hacer jugar. Todos lo sabemos. Si cuestiona tu feminismo, ahí no es. Si se burla de las marchas, ahí no es. Si te dice que no son formas, hermana, ahí no es. Si te dice que te acompañan a la protesta para defenderte, ahí no es. Si es feminista, ahí no es. Si no respeta tus formas de pensar y quiere imponer su propia ideología, ahí no es. Si te dice macho, opresor o violador tan solo por ser hombre, ahí no es. Y si por las mañanas te levantas y escuchas. El violador eres tú. El violador eres tú. Los carnales, carnalitos, pues ahí no es, carnales. Ya saben, carnales, soy su amigo La Pulga 849. Les mando unos besotes opresores. ¿Están diciendo que se acerca el Día del Hombre? O sea, ¿el Día del Hombre se celebra? ¿Los hombres qué han hecho? ¿Eso para qué? Para su información, gracias al hombre, si tiene gente, le voy a poner las manos. Si haces humor machista, eres machista. Si haces humor machista, eres machista. Aunque le digas humor, en verdad es un horror burlarse del abuso a una menor. Me toca. Si te haces la víctima, es feminista. Si se hace la víctima, es feminista. No confundas, por favor. El humor es el humor. Que te rías no te hace misógino. Si haces humor misógino, eres misógino. Si haces humor racista, eres racista. Si haces humor homofóbico, eres homofóbico. Entonces que Iron Man se enoja y le dice a Batman. Yo soy muy millonario porque soy un superhéroe millonario. Y le avienta a Batman así un fajo de dinero. Y luego Batman se enoja porque también él es un superhéroe millonario. Y le responde con un fajo de dinero. Y entonces llega otro superhéroe millonario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!